Mira, mira, que se cae, que se cae Escucho bloques Oye Te caiste compi Ah Muy buenas a todos chicos, que tal Como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos A un nuevo video Ya se Ya se Duré 3 o 4 días sin subir video Yo creo que Ya lo explique varias veces Asi que no es necesario explicar el porque No he subido video Asi que Vamos a empezar con la primera partida Pero antes que nada Este video Va a tratar sobre Un texture pack Que es este de aqui Mystical Flame Si lo quieren descargar Esta en la descripción No mas que el pack de texturas es rosa Asi que si no les gusta el rosa O el morado Pues no lo descarguen A mi me gusta Asi que yo lo descargué Y pues nada Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con El Video Video Espérate 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 no me salió Con El Video De O Sium Ajá Y luego ahí hago una transición bien chida Y va a quedar bien épico Y bueno chicos Estamos de vuelta en la primera partida A cañón Por un segundo fui Steve A la fregada Me sentí Me sentí raro en ese momento Y bueno chicos Estamos de vuelta en la primera partida Como ya les había dicho Y este texture pack Como Bueno ya es que ya les dije Todo sabes Usted es rosita Y todo el rollo A mi me gusta Se va a escuchar raro Se va a escuchar Muy Raro Pero es que a mi me gusta el color rosa Respecto a lo que tenga que ver con gaming ¿Saben como? O sea por ejemplo Si yo me pongo el texto Espérate 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 Vente perro Vente 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 perro Ay Toma Si lo mato me voy a reír mucho Vean O sea es que yo soy Fusebunny Espérate ¿Dónde está? Este de aquí Bueno es que no se alcanza a ver El Dos Tres Cuatro El quinto De abajo para arriba Fusebunny Ah pues déjame Me escribo Yo soy Fusebunny Y pues Maté al otro vato Que estaba aquí Y le pum Para su casa ¿Sabes? Hasta luego Crack Que te vaya bien Hace mucho que no hacía eso De que Te pego ahí por una orillita Y te mato ¿Sabes? Hace muchísimo que no hacía Bueno Hace muchísimo que ni siquiera juego ¿Sabes? Para empezar Pero bueno No tengo agua No tengo agua Compañero ¿Me das agua? ¿Me das agua? Bueno no quiere darme agua A ver Déjame ver si tiene agua por aquí Y ese texture pack O sea vean Vean Todo lo que tenga que ver Lo que me gustó mucho Es que los cofres Así Están en rosita ¿Sabes? O sea No hay manera Es imposible Que te pierdas Donde está un cofre Lo malo que tiene Es que vas a confundir los cofres Con personas que tienen Armadura full diamante ¿Sabes? Y eso es como que No tengo bloques en la R Ocurrieron fallos técnicos En la partida anterior Así que Continuemos con esta partida ¿No? El día de hoy Una cosa que les quería decir Es que ya por fin Parece ser Parece Todo parece estar indicando A que El señor Cubo Mejor conocido Como el más crack De todo Minecraft Y de todo el planeta Salió de vacaciones Así es Estoy de vacaciones Desde el día de ayer Pero el día de ayer Dije No No voy a grabar Porque no tengo ganas Y si no tengo ganas Pues para qué grabo ¿Sabes? Eh Quiero ir para el medio Pero no tengo un cubete de agua Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Con la siguiente partida Pero Ustedes Simplemente Vieron Un corte O sea Ustedes vieron un corte De la partida anterior A la partida esta ¿No? Ustedes dicen Continuaste grabando Como si nada Y no No, 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 no Hoy es el día El fucking día Siguiente Cuando estoy grabando Este Esta fracción de video O sea Si Se va a escuchar Muy extraño De que ¿Por qué dejaste de grabar Así? Porque sí A ver Les explico Primer motivo Primera razón Es un top Dos razones Por las cuales Cubo dejó de grabar Acá Acá Y luego le pongo en el título Top Yo que sé ¿Sabes? Espérate Hay dos jugadores ahí Y entonces lo más probable Es que muera ¿Sabes? Ahí Y me viene otro por atrás ¿O no? 13, 14, 24, 85 Que se viene Que se viene Que se viene A ver Que me venga uno Vente tú Que se venga cualquiera Quiero hacer la 13, 14, 24, 85 ¡A su madre! No pues Que chido no Vamos a la siguiente Ay que no puedo Que tengo el barranic Top Dos razones Por las cuales Cubo Dejó de grabar Número uno Ajajaja Cano Estaría bien O sea que pirata Oye estaría chido Ser uno ¿no? No sé de qué Pero ya sé Top Subnormalidades de Cubo ¿Sabes? Número uno Su manera de comentar Es muy subnormal Número dos Bueno ya vamos a dejarnos De tonterías ¿no? Eh Lo que les quería decir Es que primero que nada En la partida Creo que fue en la de TNT Porque le di un vistazo ahí A lo que dejé grabado Y toda la wea Y era la de TNT Entonces A ver tú Mira mira que se cae Que se cae Escucho bloques Oye Te caíste compi ¡Ah! Mugue Me hizo un susto Que te cagas ¡Hala frega! ¿Y tú de dónde saliste? A ver A ver Quiero Ser una persona feliz Con futuro en la vida Ok chicos Vamos al grano Porque si no me hago Me hago bolas Y todo el pedo Entonces vamos a ir Con el top Número uno Y bueno chicos Lo que había pasado Es que la partida anterior Bueno la partida que ustedes vieron Antepasada Creo que fue La de La de TNT Pues hagan de cuenta Que cuando se terminó la partida Llegó visitas a la casa Entonces yo como No sé si lo hayan notado Creo que lo notan Poquito Poquito Pero grito en mis videos Un poquito Un poquito Madre mía Este vato se nota que es nuevo ¿Verdad? Ah te parece que yo soy nuevo Con la caña Ahí está Hasta luego Y luego pues llegó visitas Y pues yo no estoy acostumbrado A Pues a grabar Cuando hay mucha gente Aquí en la casa Porque pues Sabes Me escuchan gritar Y dicen ¿Quién es el subnormal Que está gritando? Ah que es mi primo Pues sabes Pues no se escucha chido Hasta luego Pingüino Y Y pues Primer motivo ese Y lo dije Y luego me preguntaran ¿Por qué no seguiste grabando Más después? O sea Más tardecito Ya cuando se hayan ido Y toda la wea Y yo pues yo les diré O José ¿Quieres que te...? Josué Déjame te explico Lo que había pasado Era que A ver A ver Hijo de tu maíz Te explico O no te explico Vale Te vayas Pa' tu casa Eh Madre mía Me tapó Y Y pues O sea Se habían ido Y todo el rollo ¿No? ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Se me fue el internet Neta Se me fue el internet Yo como ¡Qué puta vida! ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué? O sea Después de O sea Es que ya tenía como Cinco días Veinte días Un mes En dos años Que no grababa un video Entonces pues Tenía ganas Entonces el pedo es que Se me fue el internet Y pues valió ¿Qué? ¿No sabes? Valió Valió un cacahuate Oye ¿Dónde están los que faltan? Ah está en el medio Es el último Oye ¿Por qué no veo la Esta cosa de acá? Eh Hola F1 Eh A ver Opciones No Ah ya sé por qué Opciones Le dimos AdWin Y esto Ahí está Eh A huevo Ya tengo los FPS Los clips por segundo Y todo el pedo A ver Esto aquí A ver Creo que Mira Efectividad al 100% Si le oí un flechazo Desde aquí Voy a gritar bien fuerte A ver Dame flechas Y verás que le oí un flechazo Desde aquí No sé ni dónde está Voy a ir para las islas del medio Porque Porque ahí De seguro hay cositas Cositas O sea no ir hasta el medio Porque pues en el medio Ya lo tiene dominado el otro vato Sino simplemente ir a las islas Que están a los laterales Que son estas de aquí Y luego Pues sí Se me fue el internet Y yo dije Como que no manches Es neta Y llamé Dije No voy a llamar Para que lo vengan Y lo arreglen Y todo el pedo Y llamé Y me dijeron No pues mira Pícale a este botón Desconecte esta cosa Conectala de nuevo Date una voltereta Y grita Viva el Minecraft Lo hice y todo el rollo Oye tú 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 Andas bien acelerado compa A ver A ver Tío que andas bien acelerado Gané una partida A huevo Gigi no Gigi Gigi Y bueno Yo creo que esto es suficiente Por el video del día de hoy Porque ya tenía una fracción Al inicio O sea todavía tengo ganas De grabar Porque pues este es un O sea grabé Tengo grabados Siete minutos Que de esos siete minutos Van a haber como Cuatro minutos O seis minutos Más los otros minutos Que tenía en la partida En el video anterior Entonces va a ser un rollo Loco ¿Sabes? Así que pues nada Eso fue lo que pasó Se me fue el internet Digo visitito Toda la web Y pues son nuevos videos Y pues ahorita voy a grabar Otros videos A ver si subo dos videos El día de hoy O tres O sabes O se me va a la olla Y subo un millón de videos Porque pues los dejé sin video Durante cuatro días Y eso me duele En el corazón Así que nada Esto ha sido Si eres nuevo Si eres nuevo Suscríbete por favor Y te querré Por siempre Así que nada chicos Yo soy Kuguras Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Bye bye